Mauro, bueno, se viene la definición de la Liga de Desarrollo, Bahía terminó segundo, ¿y con quién le toca el próximo viernes? Mirá, bueno, como vos dijiste, al ser segundo nos toca el primer, con quien fue tercero, que es Peñarol. El ser dos nos da la ventaja, llámese localía, por lo tanto, al regreso del viaje, el viernes, nos enfrentamos con Peñarol, el ganador de ese juego, más el ganador del Liga de Cuatro, bueno, son los dos que viajan al final formal. Bueno, Mauro, ¿qué balance se hace al llegar a este momento, no? Otra vez Bahía en la definición, considerando y recordando, mejor dicho, que es el tricampeón del torneo. Positivo, muy positivo, sobre todo viendo la forma de trabajar de los chicos, la consistencia con la que se jugó, se ganó, se perrió, al igual que todas las temporadas, pero hubo una línea de juego, hubo siempre una mentalidad muy competitiva, que nos hizo jugar de la misma forma de local, de visita, sin importar el rival, y un poco, bueno, eso es a lo que se apunta y es uno de los objetivos principales, mantener esa línea. Digamos, Bahía más o menos ha mantenido una línea en cuanto a la continuidad de incorporaciones, de jugadores, siempre buscando. ¿Qué has visto en los demás equipos, por lo menos lo que tocó de la conferencia sube? ¿Se han potenciado o más o menos se mantiene el nivel? Mirá, lo que vos comentás se vio en algunos equipos, por ejemplo el caso de Peñarol, que el reclutamiento fuerte lo hizo hace dos temporadas y está apostando fuerte a esos chicos, que hoy son los 7 o 8 que están rotando en los minutos. Otros equipos quizás fueron viendo qué les faltaba a ellos e incorporaron chicos de afuera, pero lo hicieron temporariamente para jugar la Liga de Desarrollo y después vuelven a sus clubes, pero bueno, hay equipos que realmente reclutaron, pensándolo en llevarlo a hacer una transición para el profesionalismo y están trabajando o apostando fuerte por esos chicos hace ya un par de temporadas. Bueno, lo positivo para Bahía va a ser que llegan con el equipo completo, no hay lesiones ni nada por el estilo. Así es, tenemos los 12 que están a disposición, bueno, ahora por el tema del viaje, dos están con nosotros, que son Francisco y Leandro, el equipo se quedó trabajando con Martín en Bahía Blanca, así que no, creo que llegamos de la mejor manera.